Vamos a pasar el nivel 36 de Red Pie, hay que absorber todas las estrellas y brincaremos En estas máquinas que parecen máquina de tortillas, pero no es una máquina de tortillas, y no llegué Vamos a intentarlo una vez más, brincamos y absorberemos todas las estrellas Y se me pasó una, pero así llegué, absorbemos la otra Hay que tener cuidado con este destructor Brincamos, observemos esta estrella, apretamos el círculo rojo para que baje el columpio Y brincamos, solito sube Y ya pasamos este nivel Uy